Voy a hacer unas brochetas con una carne muy especial Sabes que en Cocina Francia adoramos el pato Y voy a hacer unas brochetas de pechuga de pato Suprema de pato, ¿ves? Esto no es magret, ¿vale? Pero esto es una pechuga muy digna Lo voy a marinar al vacío durante una hora Con unos melocotones, un poquito de romero Un poquito de reducción de vermouth Y un vasito de vermouth Zequini de mis amigos de Madrid Y vamos a acompañar esta carne deliciosa Quizás con unas patatas cociplancha Porque es carne y se merece patatas La carne de pato, acuérdate Vamos a cortarla en cachitos grandecitos Porque se tiene que hacer poco tiempo Se tiene que quedar muy sellada la carne Vamos a hacer así como unos trozos grandes Se tiene que quedar sellada por fuera Pero por dentro rosita, ¿vale? Voila Esto es un cachito que se va a quedar aquí Muy bien, a ver Este lo partimos por la mitad Voila, mira Voila, este yo creo que podemos Partirlo en tres No, vamos a hacerlo Voila, así Con su grasa y todo, ¿eh? Porque la grasa le va a dar sabor Corto el melocotón Voila Y unas brochetas de carne y fruta Yo no sé si lo has probado alguna vez Pero es una maravilla La fruta tiene que estar firme, ¿vale? Para no deshacerse Ahora vamos a hacer el marinadito ¿Ves? Con cequini Negro Voila Estos pinchos son maravillosos Porque estos Al ser planos Y anchos Van a enganchar Súper bien la carne Súper bien la fruta Y no me va a bailar Y voy a poder girar la carne Sin que se gire la carne ¿Sabes? Lo que te suele pasar, ¿no? Que por la propia gravedad de la carne Por donde más pesa que suele ser La grasa Siempre como cuando La... ¿Cómo se dice? La tartina La... La tostada de pan ¿De qué lado se cae? Del de la matequilla Siempre, ¿no? Bueno, pues aquí nos podría pasar Algo parecido Voila Entonces vamos a introducir Todos los trocitos De carne De pato Absolutamente Deliciosa Ahora voy a coger aquí Y sin complejos Pin, pan, punto Voila Romero del jardín Literalmente Un poquito de Vermut Y en vez de vinagre balsámico Esta maravillosa reducción de vermo Voila La sal Ya sabes Puedes echarle también especias de tu elección Pimienta Tal, tal, tal Bueno Ahora voy a hacer así Me voy a marcar un Jamie Oliver Voila Y lo vamos a dejar Marinando al vacío Yo creo que una hora es suficiente Para lo que es el equivalente Para lo que es el equivalente Para lo que es el equivalente de tres horas de marinado Cuatro horas Puede estar esto toda la noche marinando también Pero vamos Que tres horas serían suficientes en un marinado normal Aquí va a ser una hora Al vacío Con la fruta Voila Vamos a dejar esto Así Cerramos Como el otro día Hicimos las codornices Voila Ahora Sencillamente Ya está Está sacando todo el aire Voila Ahora Voy a tener Mi carnecita Madeando una hora Voy a preparar Mis patatitas Que primero las voy a cocer Y luego las vamos a pasar por la plancha Para acompañar estas brochetas de pato Vale A tu talo Ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta Y voy a ensartar Mis frutitas Mira Así Está por aquí Voila Con mis trocitos de carne Voila Me encanta Así Así es como han quedado Y van a ir directos A la barbacoa Estos pedacitos de Pechuga de pato Voila Veis Le doy la vuelta Y no se menean los trocitos Porque los pinchos son planos Voila Perfecto Así Ajá Vale Perfecto Perfecto Mira Aquí están Nuestras brochetas De pechuga de pato Y melocotón Marinados En vermú Negro De cequini En su Reducción de vermú Y un poquito de romero Voila Está esto Mira Sobre una tumba De pomme de thé La tumba de pomme de thé También la tienes ya En la web Que lo sepas Bon appétit Chau 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 Gracias por ver el video.